en este vídeo tutorial se va a explicar cómo hacer para recuperar de la papelera reciclaje de google drive un archivo que elimine definitivamente entonces fíjense que voy a acceder a lo que es el google drive me voy a dirigir a la papelera donde yo aquí como ustedes pueden observar no tengo los elementos que elimine fíjense que para que ustedes sepan si me voy a lo que es la actividad de mi carpeta puedo observar que a las 14 y 16 elimine la carpeta google sites por lo tanto como no puedo recuperarla porque la eliminé definitivamente como se indica aquí tengo que ir a un formulario de google donde les voy a explicar que elimine esta carpeta sin querer por lo tanto voy a acceder y les voy a dejar el link luego en la descripción a este formulario fíjense que voy a abrir aquí la nueva pestaña accedo directamente a lo que es obviamente el soporte de google donde acá lo que tengo que sí o sí para completar este formulario es estar logueado con mi cuenta de google luego de completar el campo nombre fíjense que de las cuatro opciones la que más aplica a mi problema es la que dice necesito ayuda para restaurar archivos de la papelera a drive entonces fecha en la que última vez se accedió fue el 1 del 7 del 2021 y aquí vamos a poner el error voy a escribir brevemente cuál fue el problema bien aquí voy a proceder a enviar y vamos a ver más adelante qué es lo que sucede o qué ha pasado en base a lo que me contesten desde lo que sería google support muchas gracias y espero que haya sido útil